Vamos ahora y le pido a don David que nos grave a escuchar el mensaje que nos envía Isaías Martínez aquí, a la Voz del Pueblo. Buenos días, sin censura, mi sitio favorito de noticias. Buenos días, les quiero comentar que estamos confirmando que el señor Sergio Mayer, que nunca ha sido bien visto por sus traiciones, recordemos que en el mundo artístico tiene manchado su historial porque se habló de que le robaba las regalías a José José. Y ahora que nos enteramos, formaría parte del equipo de Claudia, expresamos que no estábamos de acuerdo y el tiempo nos está dando la razón. La violencia sin censura nos hace saber que ya no está en dicho equipo, pero una vez más se exhibe este señor. Ya está en Movimiento Ciudadano como candidato a una de las alcaldías. Eso quiere decir que el señor no tiene una filosofía honesta, porque estaba tocando la puerta morena, pero está demostrando que a pesar de que en un inicio de su carrera política expresó que el dinero que ganaba un diputado era una miseria, ahora anda perreando en la política, que pasen buen día y les llamó Isaias Martínez desde Aguascalientes. Isaias Martínez le manda un saludo, un fuerte abrazo, cordial abrazo a mi grupo Sin Censura, mi sitio favorito de información. Y hoy quiero que me hagan favor de explicarme, ya sea Toño, Vicente o inclusive que le pidan a Fernández Noroña que nos explique por qué los carroñeros hijo y padre Claudio X. González, siendo empresarios, mandan en partidos políticos, en tres partidos políticos que mantiene el pueblo. No lo entiendo, si son tan amables de explicarlo. Gracias, Sin Censura. Queridísimo Isaias, pues tampoco nosotros sabemos por qué. Efectivamente no podrían estos señores meter mano a los partidos políticos, pero lo han hecho desde tiempos memoriales, desde antes de la Revolución Mexicana. Esa es nuestra realidad. Desde antes de la Revolución Mexicana es que este tipo de personajes han estado ahí muy, muy metidos en la política. Por eso es que siempre llama la atención la participación de Santiago Krill en la política, que sea de estos personajes que han llegado hasta donde están, que han tenido puestos como secretario de Gobernación, lo que son las cosas, que han sido senadores, diputados y etc. Llama mucho la atención eso, puesto que su familia, bueno, pues, era considerada durante la Revolución, antes, antes, durante y después de la Revolución Mexicana, era como uno de los principales agentes de choque contra el pueblo. Se les acusaba de cosas muy, muy gruesas. Estoy leyendo el libro de la de Paco Ignacio Taibo II, la biografía de Pancho Villa y, hombre, unas cosas que se plantean sobre la familia Krill, gruesísimas, ¿no? Cómo, cómo sufría el pueblo de la familia Krill ahí en Chihuahua, ¿no? Pero bueno, ahí está la circunstancia. ¿Por qué lo hacen? Pues porque se los permitimos nosotros. Creo que tendría que ser la respuesta, querido Isaías. Nosotros como pueblo tenemos el sartén por el mango. No hay ejército, no hay gobierno, no hay grupo policial, no hay grupo delincuencial, no hay millonario que se pueda enfrentar a 30 millones de personas. No lo hay, no lo hay. Por eso insisto yo a usted un año otra vez que nos ve y que nos escucha, querido público consentidor. Que por mucho que suene a frase hecha, por mucho que suene a cliché, verdaderamente el pueblo unido jamás será vencido. Si nos organizamos, si participamos, si exigimos, podemos evitar que nos sigan viendo la cara estos hijos de su mal dormir. Podemos evitar que se nos cuelen personajes que no queremos. Puedo decirle a los políticos que no les vamos a dar su voto a menos que... ¿Qué es lo que quieren? Son votos. La mayoría de ellos... Hay algunos que sí están comprometidos con la causa y que quisieran sacar adelante a México y etcétera, pero muchos otros también ahí están por su voto, por seguir viviendo de un presupuesto, tener poder, poder decir, mire, yo soy dictado, yo soy funcionario público, y andar charoleando. Y para mantenerse en ese tipo de circunstancias, defenderían cualquier circunstancia, cualquier noción. Serían capaces de vender a su propia madre por quedarse en este tipo de privilegios. Y esa es la forma en la que nosotros les puedo decir cuando vengan a tocarnos la puerta. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rommel Pacheco, me gustaría convencerlo de que estoy en Morena, y voy a ser el candidato a la presidencia municipal de Mérida. Usted le puede decir, mire, señor, usted es panista, yo lo conocí hace un par de años votando en contra de la ley de la industria eléctrica, es decir, votando en contra de todos los mexicanos. Así que se me va, mire, directito, pero mire, caminando ahí de patitas, se va directito la chingada. Ay, ya puedo hablar en corto, ¿no? Porque muchos ahí usan eufemismos para referirse a este tipo de mentales. No, no, se va directito la chingada. Y esa es una persona. Va a la siguiente casa y le responde lo mismo. Va a la siguiente casa y le responde lo mismo. Pero es que lo que decía hace ratito Aurelio Sánchez, y si no votamos por los partidos que supuestamente son los progresistas, ¿por quién votamos? Podrían quedarse en el otro lado una circunstancia de ultraderecha, ¿no? Un Javier Millet, imagínese. Que hoy, mire, trae vuelta de cabeza a Argentina, trae agarrada a Argentina del cuello y la trae vuelta de cabeza. Y le está dando ahorita en estos momentos, en la torre, a su... a lo que tal vez le duele más a los argentinos. No, lo digo con mucho respeto, ¿eh? Es su fútbol... Porque debido a que está obligando a los clubes a inscribirse en una especie... Ahorita lo vamos a platicar, ¿eh? Está muy interesante. Los está obligando a inscribirse en una especie de... ¿Qué tal vez lo voy a decir? De... De sociedades privadas, de no sé qué, podría provocar que la selección argentina no llegue a la Copa América, por ejemplo, ¿no? Que se conviertan en sociedades anónimas deportivas con lo cual Argentina podría quedar fuera de la Copa América y, híjole. Pero eso es lo mínimo, ¿eh? Para hacer... Eso es a lo mejor lo que más les duele porque sabes que a los argentinos les encanta el fútbol o son los campeones del mundo y etc. Está cerrando Argentina con la preinflación en 30 años. Ya anunciaron otra deuda con el Fondo Monetario Internacional. Vuelve a endeudar al pueblo argentino un hijo de su mal dormir como... Pues, ¿qué le digo? ¿Qué hace uno, no? Nos presentan ahí a un Milei que... Perdón, a un... A un... Este... Rommel Pacheco que dice que representa a Mona y el otro... O los otros que van a estar representando al PAN está peor. No se sabe que... Vamos... Una vez más compadezco con mucho respeto al pueblo de Mérida como que en su momento compadecimos a todo el pueblo del estado de Coahuila por lo que se enfrentaron. Tenían por quién votar. Pero bueno, ahí lo tiene usted. Y yo le agradezco, por supuesto, a Isaías Martínez estas muy interesantes reflexiones. Así como él, usted nos puede mandar su mensaje aquí a La Voz del Pueblo, su video vía WhatsApp al 773-475-7214 Si nos lo manda desde México o desde cualquier parte del mundo lo único que tiene que hacer es agregarle un 001 a ese numerote 001-773-475-7214 Y bueno, usted...